...escribir a una chica que se llama María José. Es una melodía para la gente, para María José. ¡Ayúdame! Esta noche no podía salir, me sumó un fino, me quedó de viola. Esta noche voy a pensar, pero decidí todo el mundo, que hay que recordar. Esta fashionableidad me decía, de eso no podía salir, me quedó de viola. Aquí no podía salir, se llama María José. Esta noche me dije, de eso no podía salir, me quedó de viola. Esta noche voy a pensar, pero decidí todo el mundo, que hay que recordar. Así que estudiarán, pero que hay que recordar. Siempre fácil en una chica de viola, ya se creo que no me vaya, como me iba. Vamos a ver Me voy a visitar, todo el mundo que vengo a lobo Como a mi casa de mar y llanta Que te cuelan el riesgo de todo como lo va La tarde ya de mi mamá, mi ropa Y mi hijo me cerrajo a tu ropa Como a la cara de mi hijo, mi papá Todo el mundo que me confundió Como a mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo Y me matame a la boca, mi hijo Y me matame a la boca, mi hijo, mi hijo Y me matame a la boca, 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 mi hijo Amazing Gonzalo de Curacao ¡Suscríbete al canal!